Saludos a todos en México por Vamos Deportes. El próximo martes ante la selección hondureña, a pesar de que el conjunto catracho se encuentra en una crisis, el equipo dirigido por Júger Klisma afirma que será un partido de vital importancia de cara a su camino hacia la Copa Oro del 2015. Estas son las palabras de los jugadores previo a este partido. Sí, es un buen equipo. Bueno, la verdad, el Mundial puede ser que no fue como ellos quieren, pero es un buen equipo y tiene jugadores buenos que pueden afectar el partido. Tenemos que estar a toque y espero que termine el partido con buenas sensaciones y ganamos. Sí, la sensación es que estamos empezando un ciclo nuevo, intentando introducir unos jugadores jóvenes, nuevos y tratar de jugar diferentes, creo que formaciones prácticamente y todo y tratar de crecer como equipo. Estamos intentando varias cosas nuevas y creo que esto nos va a ayudar al futuro. Y claro, Honduras es un rival bueno. Está en Coca-Cup y también estamos preparando para este verano para la Copa Oro. De esta manera es como inician su preparación los jugadores dirigidos por Júger Klisman de cara a su partido ante la Selección Catracha. En la cámara Juan Hernández, yo soy Aldo Medina, reportando para Vamos TV.